En resguardo de la salud de la población, en especial de las personas adultas mayores, el Banco Popular comenzó a distribuir el pago de las pensiones desde este jueves 28 de mayo y hasta el próximo lunes 1 de junio. Durante esos días, los clientes pensionados podrán acceder a sus recursos por medio de la app, tarjetas de débito, web, cajeros automáticos o puntos de venta del Banco Popular. El banco reitera el llamado a preferir estos canales electrónicos y alternos, los cuales permiten a los pensionados, sus familiares o personas de extrema confianza realizar sus transacciones, consultas y pagos con absoluta facilidad, comodidad y seguridad, evitando ante todo tener que salir de su hogar, lo cual es de suma importancia en la actual emergencia por el COVID-19. El banco dará una atención diferenciada en grupos divididos en función de su apellido, para su mayor agilidad. El grupo 2 le corresponde este viernes 29 de mayo. El primer apellido inicie con letras de la H a la M. El grupo 3 el lunes 1 de junio, con el primer apellido iniciando con las letras de la N a la Z. Siguiendo los lineamientos de las autoridades de salud, el banco mantendrá al igual que en meses anteriores, un protocolo de atención especial como parte de su programa MAPAM, que es el modelo de atención de la persona adulta mayor, el cual contempla medidas de resguardo, horarios exclusivos, limpieza, seguridad, acompañamiento, manejo de filas, administración de salones de atención al 50%. Adicional a esto, las oficinas con mayor visitación y que cuentan con espacio exterior, se habilitarán toldos y sillas para facilitar el ingreso y atención de los pensionados. Oficinas con atención diurna o BP totales, como es la de Pérez Celedón, trabajarán de 8.45 a 11 de la mañana específicamente en estos casos. El objetivo es que todos los adultos mayores que opten por acudir a una oficina cuenten con horarios exclusivos de atención y puedan efectuar su gestión de la manera más expedita posible, disminuyendo al mínimo posible el tiempo que permanezcan en las instalaciones para retirar su pensión, tal y como ha ocurrido con buenos resultados desde el inicio de la emergencia. Las personas pensionadas y clientes en general deben tener presente que en medio de la actual situación de pandemia, los días sábados y domingos, las oficinas comerciales del banco, así como los cajeros de atención remota y autobanco, se encuentran cerrados.